¡Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos! ¡Elige bien! ¡Elecciones Generales 2021! Muy bien, le damos la bienvenida entonces a Elige Bien, al almirante Jorge Montoya, él es candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Político Renovación Popular y también va con el número uno en la lista por Lima al Congreso de la República. El Partido Político Renovación Popular que encabeza Rafael López Aliaga. ¡Bienvenido, almirante Montoya! Buenas tardes, Karina, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar y estar aquí con nosotros. Bueno, empecemos entonces. Primero veamos cuáles son sus propuestas. Primero, primero hay que decirle a la gente quién es usted. ¿Usted se puede presentar? Decirle a todos nuestros televidentes y a las personas que nos siguen en redes quién es usted para quienes no lo conocen. Claro que sí. Bueno, soy el almirante Jorge Montoya Marrique. Ingresé al Servicio de la Nación a la edad de 15 años en 1967 y he servido al Estado por 41 años. Soy casado con una maravillosa mujer, mi esposa Mary. Tengo dos hijos, tres nietos y dos hijas políticas. A lo largo de mi carrera en la Marina y terminándola en el Comando Conjunto he acumulado mucha experiencia que puedo poner al servicio del país. Y ese es mi objetivo. O sea, ponerme nuevamente al servicio del país, de la Nación, para sacarla de la situación en que se encuentra. Tengo experiencia acumulada suficiente como para poder orientar las acciones más importantes que va a dar nuestro gobierno. Me empujó esto, la incapacidad de Vizcarra durante el año pasado en la pandemia. Al observarlo, cómo trabajaba y los errores que cometía, la falta de planeamiento, la falta de criterio, el desconocimiento de la realidad, las mentiras permanentes, me dijeron que esto no puede seguir así y hay que pararlo. Ese tipo de política debe desaparecer del país y debemos implantar otro tipo de hacer política. Hablando de manera directa con la verdad. Sin prometer nada que no se pueda cumplir. Y sobre todo, protegiendo a la población. Las autoridades están para proteger a los que los han elegido. No para abusar de ellos. Están para mejorar la situación económica del país. Están para orientar. Para mejorar la relación entre la población. Para hacer sentir que el Perú es uno solo. Para hacer sentir que somos parte de un imperio, que fue el imperio oriental del cual venimos. Y que podemos volver a hacerlo. Por ejemplo, levantar la autoestima de la gente y hacerles sentir que estamos con ellos. Saber que todos los días un gran porcentaje de peruanos tiene que buscarse la comida. Que no la tiene, no le cae del cielo. Y que las cuarentenas y las medidas irracionales no tienen excusas por los gobiernos no tienen excusas de ningún tipo. Eso no va a pasar con nosotros. Vamos a actuar de manera humana. Al nivel que está la población. Porque conocemos sus necesidades. Conocemos el país. Y sabemos cómo dirigirnos a nuestros conciudadanos. Almirante, usted acaba de decir Martín Vizcarra. Y a mí me ha llamado la atención porque me ha dicho que parte de este desastre es por las cosas que no se han hecho. ¿Qué piensa usted cómo calificaría el vacuna Gates? Se vacunó antes que los demás y se vacunó a escondidas. Usted es militar. Y yo quiero saber su opinión y cómo calificaría esta conducta. Es una conducta deplorable para un jefe de Estado. Eso lo pone y dice la calaña de jefe que es. Yo no me equivoqué con él. Lo vengo criticando desde abril del año pasado. Desde abril del año pasado le he dicho mentiroso e incapaz. Y no me he equivocado. Lo que ha hecho con la vacuna es un abuso de todos los muertos que han habido. ¿A qué persona le pudo haber evitado una situación de emergencia, una vacuna? ¿A cuántas personas vulnerables se les pudo haber puesto la vacuna? Y no a él. Ni a la gente que manejó esto. Esto realmente es lamentable para el país. Tener ciudadanos que tomen este tipo de acciones cuando están en el gobierno es imperdonable. Y deben ser enjuiciados. Deben ser sancionados. No puede quedar en el aire. Me llama severamente la atención que el Jurado Nacional de Elecciones no lo haya eliminado de la competencia bizarra. Porque tiene faltas morales elevadísimas. Que ya no hay forma de calificarlas. Sin embargo, sigue y le dan el visto bueno para que continúe la campaña. Sin embargo, a Rafael López Aliaga que encontró que había donado dinero anteriormente de sus ingresos personales lo han querido descalificar. Esas son cosas irracionales. El delincuente tiene la ventaja en nuestro sistema legal, aparentemente. Eso hay que evitarlo. ¿Para usted, Vizcarra, es un delincuente? Él lo ha dicho. En el audio que sacó y se puso en el Congreso para su primer intento de vacancia salía claramente que estaba confabulando con su personal para ocultar las pruebas a la fiscalía. Ahí se calificó él mismo como delincuente. Nadie lo ha calificado. Él se calificó. El señor López Aliaga todavía está en un proceso de apelación por la exclusión del jurado electoral especial. Pero está en este proceso no porque él a futuro quiera donar, sino que hay un audio en una entrevista donde él ha dicho que ya donó parte de su sueldo. Lo ha hecho en el pasado. Él ha estado contando qué cosa hacía con sus ganancias. Es increíble que la fiscalía lea los artículos del periódico y las declaraciones de las miles que hay para poder extraer que ha cometido un delito. Eso significa direccionalidad y mala intención. No significa justicia. Eso es lo que contó. Lo que había sucedido antes desde que empezó la campaña no ha hecho ninguna donación a nadie. Muy bien. Ahora veamos el plan de gobierno. Veamos qué es lo que van a hacer para desde el Partido Político Renovación Popular para ofrecer al país, para sacarnos de la pobreza. Porque hemos quedado mal, mal después de esta pandemia. ¿Cómo van a luchar contra la pobreza? Fíjese, lo primero que tenemos que hacer cuando lleguemos al gobierno es dar un choc de inversiones para poder aumentar el número de empleos y que los desempleados tengan donde trabajar. Esto se va a hacer con grandes obras de infraestructura, buscando capital extranjero para su realización. Tenemos el tren costeño que va de Tumbes a Tacna, que lo hemos hablado muchas veces. Eso va a generar mano de obra para toda la costa porque se va a trabajar en simultáneo en todos los departamentos. Luego tenemos la carretera de penetración a la selva que van a salir de cada puerto importante de la costa hacia la selva del Perú, generando circuitos turísticos, cadenas económicas a lo largo de toda su construcción. Van a ser autopistas. También se va a buscar fondos de inversión y capitales de afuera para poder realizarlas porque la ganancia está asegurada por el volumen de tránsito que tenemos. La carretera central también es importante. Ya están hechos los estudios. Ahí se tiene que avanzar de una manera mucho más rápida. Luego se van a hacer también grandes obras de reforestación, tratando de recuperar nuestras maderas autóctonas, nuestras maderas nativas para poder hacer una industria maderera de primer orden a nivel mundial. Vamos a hacerlo en la selva y en la sierra y eso genera muchos empleos. Luego vamos a ayudar a la pequeña, mediana y microempresa para que pueda seguir trabajando y generando empleo. Ayudarlas con sus créditos porque han sacado créditos y ha venido la cuarentena y los han dejado colgados. O sea, se habían endeudado y después el banco no tiene cómo cobrar porque ellos no tienen cómo producir este tipo de cosas que son culpa del Estado. El Estado tiene que solucionarlas y tiene que dar alguna salida a la deuda para que los acreedores puedan cobrar cuando las empresas de estas comiencen a generar recursos. No se les puede asfixiar. No vamos a preocupar eso. Ahí está el 99% de la industria del país. A las grandes empresas igual. Ver que puedan seguir trabajando, que puedan seguir generando puestos de trabajo y riqueza en el país. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Acompañado de qué? De hambre cero sea denominado. O sea, darle de comer a los de extrema pobreza y pobreza usando las organizaciones sociales que existían acá y que Vicarla cerró. Los comedores populares, las ollas comunes, el vaso de leche, vamos a reactivar el Proona, vamos a hacer compras centralizadas a nuestros agricultores, productos peruanos, a nuestros pesqueros para poder distribuirlos en los comedores populares. Hacen lo que ellos también han hecho dinero. Antes de que me siga contando, yo quiero preguntarle cómo van a ser para hacer estas mega obras si es que estamos endeudándonos, no hay mucha caja fiscal, ¿de dónde van a sacar el dinero? Capital extranjero. El tren es un negocio para cualquier inversionista extranjero. Empresa privada. Empresa privada. Y lo vamos a ver así. O sea, la licitación va a ser internacional. Hay muchas empresas en el mundo que viven de este negocio, saben cómo producir dinero y ellos van a poner su capital y con el capital extranjero se va a hacer la obra. ¿Cómo van a luchar contra la corrupción porque hay un modus operandi aquí en el Perú? Tú llegas y puedes llegar muy limpio, pero acá entras y ya te encuentras con un mecanismo de corrupción. ¿Cómo vas a hacer, cómo van a hacer para que todo no se manche con corrupción? Fíjese, independiente de las medidas administrativas que se van a dar, existe una medida de conciencia de la población. Vamos a pedirle a la población que sean nuestros aliados para la lucha contra la corrupción. Que cada ciudadano que sea sometido a una exigencia de coima o pedirle a una dádiva o algún tipo de cosa lo informe. Y de alguna manera, no anónima porque los anónimos no funcionan en un tema de denuncia. De manera que se pueda identificar la denuncia pero que tenga seguridad en la reserva de esa información. Eso para poder tener los elementos para poder atacar al corrupto que está en el Estado. Las medidas para sancionar las vamos a elevar. esto con recompensas, con inteligencia, no sé, yo le hablo de la inteligencia porque como usted es militar, no sé, así como se luchó contra el terrorismo, se puede luchar contra la corrupción con inteligencia, con recompensas. Sí, con recompensas no, porque si no estaríamos monetarizando una cosa que queremos arreglar. Acá no hay recompensas, acá hay una obligación ciudadana de reportar cualquier tipo de corrupción. Vamos a usar la inteligencia, la contrainteligencia y la información del ciudadano que es lo más importante del que se ha visto afectado por una coima o que sabe que alguien ha coimeado. Eso es importantísimo para seguir el rato de la corrupción. Vamos a aplicar la certificación ISO 37001 sobre antisoborno. Eso va a ayudar a hacer una serie de controles internos en la administración pública que permite determinar si es que hay posibilidad de soborno o no. Vamos a emplear todos los medios que tenemos a nuestro alcance para poder hacer una conciencia en el país contra la corrupción. Cuando todos los peruanos querramos eliminarla y sea una voluntad manifiesta la corrupción va a desaparecer porque los cobardes que la realizan no van a tener capacidad para actuar. Almirante, tengo que ir a una pausa comercial pero quiero que me explique cómo se aterriza eso, cómo usted va a lograr la conciencia masiva peruana de la lucha contra la corrupción, cómo se logra eso, cómo se inicia eso, cómo se prende esa chispa. Por favor, le ruego que me esperen, nos vamos a una pausa comercial y que me responda tras la pausa. Regresamos inmediatamente. Bienvenidos a Las Cosas por su nombre, estamos en Tú Eliges con el Almirante Montoya de Renovación Popular, no sabíamos, elige bien, elige bien, así es. Y estamos con el Almirante Montoya, nos habíamos quedado con una pregunta en el aire, usted nos había dicho que iban a formar una conciencia ciudadana para que les digan, para que denuncien cuando haya corrupción, pero cómo se hace eso, cómo se aterriza, cómo se empieza y cuándo va a dar resultados. Estar lo más rápido que se pueda para que se pueda entender. La obligación de un gobernante es conducir a la población bajo intereses comunes para lograr el éxito al final. El gobernante tiene que saber cómo conducir a la población, cómo inducirla a colaborar para que se convierta el gobernante en un líder y la población lo reconozca como tal y colabore con él en las acciones importantes que son transversales a todo el Estado, a toda la nación peruana. La corrupción no puede ser problema del Ejecutivo ni del Legislativo ni del Poder Judicial. La corrupción es un problema del Perú, un problema de conciencia, de costumbre, de que mucha gente se ha acostumbrado a vivir en este ambiente de evadir las multas pagando una coima, de no cumplir la ley sacándole la vuelta y dando algo de dinero. Eso tenemos que erradicarlo y eso solamente se puede hacer si toda la población está convencida de que debe colaborar. Vamos a abrir líneas de comunicación especiales, habrán oficinas que reciban esta información, eso en el gran aspecto de la corrupción generalizada y del convencimiento de la población que tiene que apoyar esa lucha. Luego vienen las tareas administrativas, las tareas administrativas de la Controlería en el acompañamiento de los procesos, en la apertura de los procesos no debe haber nada secreto, las compras militares que son secretas serán de gobierno a gobierno, se minimizará la corrupción y sí puede entrar la Controlería a revisarla, no serán públicas pero se pueden revisar, todo va a ser sujeto a revisión, no va a haber nada que sea oculto, como ahora que las medicinas de la vacuna que no quieren decir cuánto cuesta, no tienen ni la fecha de llegada, estas cosas así en medias oscuras hay indicios de corrupción o de algo raro atrás, no son claras ni transparentes, entonces todas estas normas se van a consolidar después en un resultado final, pero se van a actuar en todos los niveles del Estado, he hablado la gran población, la Controlería que tiene tareas específicas, en el Poder Judicial verificar, es otro tipo de corrupción la que se presenta ahí, hay formas de hacerlo con las normas antisobornos, puede ayudar en algo, también abrir oficinas de denuncia para que la gente pueda denunciar, pero presentándose no anónimamente, el anónimo es lo que más daño causa en una lucha contra la corrupción y vamos a hacerlo, no se va a dar recompensas porque esto es una obligación moral de la población peruana y al peruano no se le puede comprar para que diga la verdad ni para que colabore, se le debe dar un fuerte abrazo y nada más, eso es lo que vamos a lograr en nuestra población, vamos a hacerla una población luchadora de empuje que se sienta orgulloso de lo que hace, que se sienta orgulloso de quién es el que le acabó la corrupción, no el gobierno, el Perú entero acabó con la corrupción. La seguridad ciudadana, la seguridad ciudadana, ¿cómo vamos a hacer? Porque también es un tema que agobia a muchos, la delincuencia se dispara, ¿cómo lo van a tratar ustedes desde su plan de gobierno? Fíjese, la seguridad ciudadana que es un problema de percepción, es un problema terrible, vemos los asaltos todos los días y una inacción con una falta de gerencia realmente, una falta de conocimiento para poder manejar ese tipo de cosas. Tenemos todos los elementos para hacerlo, no es que tenemos que traer elementos de afuera, ni mucho menos, vamos a hacer que los puestos funcionen, vamos a generar los puestos de comando distritales, dependiendo del distrito, puede haber uno, dos o tres, dependiendo de la situación, esos puestos van a ser los receptores de las alertas de asalto o de incidentes con delincuentes, que va a ser transmitida nuevamente, participando a toda la población, a los taxis que están en la calle, van a estar enlazados por el sistema de comunicación, a los que caminan en motos que dan un gran apoyo para la seguridad, ellos mismos han promovido estas cosas, entonces todo esto va a generar un gran cordón de alerta y de aviso para ser recibidos en los puestos de comando, esos puestos de comando van a tener ubicados en sitios estratégicos con un tiempo de reacción no mayor a dos minutos, motos, carros, camionetas, bicicletas, lo que sea, de acuerdo a la situación y al distrito y al terreno que existe en el lugar, para tener gente dispuesta para atacar al delincuente, o sea, ubicar con la información que se recibe y dispararlos para que tomen la acción inmediata, eso es lo más sencillo que hay para hacerlo, hay que organizarlo bien, tenemos las cámaras que están instaladas por toda la ciudad, pero se ha tratado de hacer, pero se ha tratado de hacer, se llama Plan Cerco, no funciona, las cámaras tampoco funcionan. No ha funcionado, Karina, no lo han hecho así, están encerrados en sí mismos, han subido el nivel de control en los sitios, acá, esto tiene que estar a cargo de un comandante, un mayor de la policía, de gente que conoce el tema, que es operativa, que sabe cómo tratar esas cosas, y luego es integración y igual, convencimiento a la población, los líderes locales tienen que salir a la palestra, no para dirigir el operativo, sino para convencer a su población que debe colaborar con este sistema, eso no ha habido, el Plan Cerco y los otros planes que han realizado ahora lo hacen de manera individual, con ideas brillantes en un sitio, menos brillantes en otro, pero no una cosa integrada, acá hay que integrar a la ciudad, a Lima Metropolitana completa, con el Callao. Muy bien, ustedes están basando mucho en la conciencia de la población, a ver qué es lo que se puede hacer, qué planes van a tener para la concientización y eso es llegar, es llegar a conectar con la población, con cada peruano y ojalá que tengan eso. Y los barrios, los jefes de barrios que existen actualmente son una gran colaboración para este sistema, de gente que tiene liderazgo en su zona y puede organizar a su población, o sea, todo el país va a caminar, todo el país se va a sentir parte del trabajo y la gerencia de este tema está en manos de las autoridades, los que tienen que actuar bien, la policía y el gerente. Según la defensoría del pueblo, almirante, según la defensoría del pueblo hay conflictos sociales latentes a lo largo y ancho de todo el país. ¿Cómo van a tratar los conflictos sociales específicamente en la toma de las carreteras? Lo de la toma de las carreteras es algo que no vamos a permitir pero para eso tenemos que cambiar primero la ley de empleo de fuerza de la policía nacional. La actual ley no permite actuar con la energía que se necesita. Cuando usted habla de proporcionalidad y dice que la policía debe usar una fuerza proporcional a la del delincuente que está bloqueando la carretera, perdió el combate. La autoridad que quiere imponer esa autoridad tiene que tener superioridad sobre el que va a actuar. Eso es en cualquier parte del mundo la estrategia más sencilla en el mundo tengo que ser superior al otro para vencerlo si no, no lo voy a hacer. Y en nuestro caso la ley nos impide ser superiores porque la ley de una manera necia considera que debemos ser proporcionales. Eso está mal, lo vamos a cambiar primero. Una vez cambiado eso la policía va a actuar de manera natural respaldada por la ley y vamos a evitar esos bloqueos de carreteras. Esto es decisión política y hablar claro a la población y hablar claro a todas esas organizaciones de derechos humanos que son cómplices de los delincuentes que tratan de sacar ese tipo de leyes para frenar la acción del Estado. Igual se van a cambiar las leyes de todo el mundo. Las denuncias de las organizaciones de los derechos humanos les van a venir a montones. Tendremos que ponernos en nuestro sitio y hacerle frente porque ellos son cómplices de los delincuentes. ¿Cómo pueden exigir proporcionalidad para atacar a un delincuente? Si están locos que separen ellos proporcionalmente a un delincuente para defenderse ¿qué hacen? Son los primeros que se ponen bajo su dama. O sea, este tipo de cosas tiene que ser como se hacen las cosas en la realidad, en la vida real, no en la vida irreal de escritorio. Y en la vida real el que tiene que ponerse es superior al otro. ¿Eso quiere decir, almirante, que de repente un delincuente tiene una piedra y el policía tiene un arma de fuego si la va a poder utilizar? Con todo el derecho que le da la ley. Porque el delincuente no tiene ningún derecho para tirarle la piedra a un policía. Es como si tuviera una granada, igualito. se está tentando contra la vida de un ciudadano. Y para defenderse de eso, si tiene un arma de fuego, la debe usar. Sabiendo cómo dispararle a las piernas, a los brazos primero, hasta poder detenerlo. Es lo que se hace normalmente en cualquier lugar civilizado. Se quiere mantener el respeto de la ley. Muy bien. ¿Cuál es su opinión sobre estas fases de vacunación? Los presos están en la segunda fase de vacunación. ¿Le parece bien? Fíjese, la vacunación tiene que partir primero por definir la prioridad. La prioridad para mí deben ser los médicos, las enfermeras, los enfermeros, el personal de salud. En segunda prioridad, el personal de las fuerzas armadas y policía personal que está en la calle. En tercera prioridad, lo de tercera edad, la población vulnerable y después el resto de la población. Y eso tiene que hacerse de una manera rápida para poder vacunar a todo el país empleando los métodos de vacunación que tenemos se necesitaría en tres meses si tenemos los equipos de vacunación bien formados. Tenemos un plan realizado por una persona especialista en el tema y en tres meses se puede vacunar a todos los peruanos si es que tenemos la vacuna a la mano disponible. ¿Los presos en qué momento van en su cronograma? ¿Los presos en qué momento van en su cronograma? Los presos. Se refiere a los presos, no lo escuché bien. ¿Los presos y los internos, los que están en la cárcel? Los internos. Ellos irían con la población vulnerable. Ok. Porque son una población vulnerable al estar todos encerrados. Muy bien. Hay de todas las edades ahí. Muy bien. En parte del plan de gobierno que ustedes han presentado también se habla y ha sido criticado, ¿no? Se habla de posible xenofobia porque se agarra a los indocumentados extranjeros, precisamente venezolanos que son los que abundan en estas épocas y se les expulsa del país. No, eso no es xenofobia, eso es actuar con la ley. Primero vamos a ver que la ley nos permite hacerlo. Si no nos permite hacerlo la ley actual, la modificaremos para expulsar a cualquier extranjero que cometa un delito. Eso es lo que decimos nosotros. Ahora, para que tengan una idea, el 1.8% de los delitos que se cometen en el Perú son hechos por extranjeros, el 98% son hechos por peruanos. O sea, no tenemos xenofobia, sabemos ubicarlo realmente en cuál es el efecto que tiene la población general. Lo que sí vamos a hacer es drásticos en ese tema. Extranjeros que cometen un delito se van a ir a su país, ¿para qué lo vamos a tener acá gastando plata de los peruanos? Y eso tenemos que verlo con una ley que nos permita actuar de esa manera. Por lo demás, el fuerte de la delincuencia está en nuestro país, son conciudadanos nuestros los que son delincuentes y tenemos que actuar de una manera racional contra ellos. Racional en el sentido de que tienen que ser detenidos para poder ser reeducados mientras sea posible y para eso tenemos que modificar el Código Procesal Penal para poder dar penas de otra naturaleza y trabajos de otra forma. O sea, que puedan trabajar, no que estén encerrados sin hacer nada como ocioso, sino que trabajen en provecho de la comunidad y que les sirva a ellos también para ganar algo de dinero para sus familias. Eso lo vamos a modificar radicalmente. Es decir, que trabajen, que les sirva el producto de su trabajo y que también de paso se paguen sus propias necesidades y que no sean una carga para el Estado. El Estado está en la obligación de mantenerlo, de darle alojamiento, comida y salud. Eso tiene que hacerlo el Estado. Esto es para un plus que pueden tener ellos y para dejárselo a sus familias que tienen necesidades como la de todo el mundo. Muy bien, van a ver la construcción de más penales. Se van a hacer más penales. Vamos a reabrir el CEPA, lo que era el CEPA. Ya no debe quedar nada de ese penal, pero una cosa similar a eso se va a reabrir en esa zona para los presos de alta peligrosidad, para sacarlos de las zonas urbanas, para que no estén metiéndose con las bandas a través de los celulares. Los secuestros y el sicariato que todavía existe. Muy bien, entonces el CEPA va a ser reabierto. Algo parecido, se va a hacer otro similar. Muy bien, acá yo también estoy leyendo en el plan de gobierno que intentan revivir el servicio militar voluntario. El servicio militar actualmente es voluntario. Lo que vamos a hacer con el servicio militar es pagarles un sueldo mínimo vital y modificar la ley para que cuando no se cumplen las plazas sea el llamado obligatorio. Actualmente la ley es voluntaria totalmente. Y a veces no se han cumplido las plazas todos estos últimos años el ejército ha estado al 30% el cumplimiento de plazo. Entonces, eso no puede ser porque el Estado se queda sin una herramienta que necesita que es el personal para armar sus fuerzas armadas. Entonces, cuando falte gente para el llamamiento voluntario no se haya completado, se hará un llamamiento obligatorio para esa zona específica, para la cantidad de gente específica que se necesita donde no se ha cubierto. Nada más para eso. El resto sigue igual. Muy bien, ¿y cuánto es que faltan estos chicos para el servicio militar voluntario? ¿Cuándo faltan? Cuando no se presentan al llamamiento. Todos los años se hacen dos llamamientos de personal para el servicio militar. Claro, pero yo le quería preguntar, voy a replantear mi pregunta. Lo que pasa es que muchas veces se ha puesto en tela de juicio la necesidad de las fuerzas armadas. Algunas veces han dicho ¿pero por qué? Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando hay algunos eventos naturales adversos, las fuerzas armadas han sido de muchísima utilidad. Hemos visto cómo nos han ayudado a salir adelante y en esta pandemia también. Pero cuando no hay estos eventos extraordinarios, algunas personas decían y señalaban por qué las fuerzas armadas. Y por eso iba me pregunta ¿por qué se necesitan a incrementar o pasar del servicio militar voluntario a hacerlo obligatorio en algunas plazas? Les explico, las fuerzas armadas son imprescindibles para que el Estado peruano exista. Sin fuerzas armadas el Estado peruano no existiría. Para empezar, el que no se necesitan fuerzas armadas eso es palabra de los caviares normalmente si lo que quieren es quitar el tema de las fuerzas armadas de cualquier lugar del mundo, no solamente de acá. Pero todos los países tienen fuerzas armadas y nuestros vecinos tienen muy bien armadas a su fuerza armada y en números proporcionalmente mayores que nosotros. Nosotros tenemos un territorio mucho más grande deberíamos tener más gente sobre las armas. Ahora, para el caso específico del Perú las fuerzas armadas tienen una tarea fundamental que es defender la soberanía e integridad territorial y eso es día a día y para eso necesita maquinaria, herramientas, armamento grande y eso funciona como una fábrica a las 24 horas del día. Para eso necesita tener gente permanentemente. Nuestras fronteras tienen 10.300 kilómetros de perímetro que es la distancia Lima-Londres esa distancia Lima-Londres imagínense con cuánta gente la tiene que controlar. Se habla tanto de falta de control de fronteras la tenemos desguarnetida totalmente porque no tenemos la gente en la cantidad necesaria para poder controlarlo. ¿Qué cosas se tiene que hacer? Desarrollo de fronteras vivas hacer que el país viva al costado de la frontera y sea parte del sistema de defensa nacional dirigido por la Fuerza Armada por supuesto pero con participación de la población. La Fuerza Armada se necesita para darle seguridad a toda la estructura vertebral del país donde vaya usted y donde no hay ningún elemento del Estado está la Fuerza Armada presente y la población se siente identificada con ella y todos los domingos en toda la provincia del país defilan el destacamento que esté con toda la gente los niños la ciudad en Lima en Lima se ha perdido pero en el resto del país se sigue haciendo y ahí se dan cuenta de la necesidad y de cómo se entrelazan con la población directamente. Almirante tengo una última consulta y quiero saber si usted cree que su candidato presidencial el señor López Aliaga se excedió no lo supo manejar bien algunas de sus declaraciones porque se le ha tildado algunas veces de homofóbico de xenofóbico él ha dicho por decir y hasta de falta de sensibilidad recientemente sobre la eutanasia dijo que si alguien se quiere matar que se tire de un edificio sobre las niñas violadas dijo que las pongan en un hotel cinco estrellas además también en plena pandemia apareció sin mascarilla entonces ¿cree que han sido fallas de él que debió moderar su lenguaje o usted ¿qué piensa sobre estas declaraciones controversiales? fíjese él ha tratado de dar con ejemplos bruscos lo que significa para él el violar ese tipo de principios eso es lo que ha querido decir no es que piense eso y lo han sacado muchas veces de contexto cuando hablaron del hotel cinco estrellas él se refería a la mejor atención en vez de decir la mejor atención es el empleo en su jerga hotelera hotel cinco estrellas pero es la mejor atención que debe recibir una persona que está sometida a un alto violación el estado debe acogerla debe tener donde ir y sentirse bien mejorar su situación sentirse apoyada no abandonada a eso se refirió con ese tema lo sacaron de contexto y quedaron hotel cinco estrellas y lo hacen a modo de chacota de burla entonces ya lo figuran en la imagen de lo que quiso decir el tema de la eutanasia nuestra constitución no acepta la eutanasia nuestra constitución protege la vida desde el nacimiento hasta la muerte lo que hay hay asuntos que los médicos que están en un nivel ellos saben cómo hacer el paliativo para que la persona pueda dejar el mundo de la manera de la mejor manera a eso se refiere con ese tema de eutanasia y que es como tirarse del techo de un edificio a eso se refería esa ley nunca debió darse no porque se acompañe a la persona la persona merece todo nuestro respeto pero hay otro tipo de tratamiento hay otro tipo de cosas que se tienen que hacer con ese tipo de personas que tienen esa vida tan complicada no estar pegada a la cámara conectada a una máquina tiene que haber cariño tiene que haber amor al lado de ella que les dé ganas de seguir viviendo día a día es difícil pero es parte de la existencia humana y eso es lo que tenemos que lograr no sea que cuando se dan ejemplos de esa naturaleza son para llamar la atención y hacerles ver que están equivocados en el tema radicalmente y estamos equivocados radicalmente porque nuestra función no lo permite el cual que ha dado este tema no sé la señora ha dicho que ella quiere vivir yo no la he escuchado nunca decir que quiere ir que de acá lo que ha dicho ella ha dicho que no tiene una vida digna y que quiere una muerte digna y no es una ley sino lo que es es una resolución judicial solamente para este caso en específico pero sí usted tiene razón es una sentencia controversial que abre todo un debate y sabemos cuál es la posición de renovación popular hoy día nosotros estamos hablando con unos analistas políticos a razón de las encuestas que han salido y López Aliaga ha subido abrumadoramente de un 2% a 7 y tanto por ciento 5 puntos ¿no? y lo han calificado como el Bolsonaro peruano porque es de ultraderecha ¿así se ven ustedes? no no somos ultraderecha somos social cristianos caminamos más cerca al centro que a la izquierda y a la derecha esas son etiquetas que se ponen la verdad nosotros vamos sobre lo práctico necesitamos ayudar al que menos tiene esa es nuestra línea de conducta ayudar al que menos tiene no somos de extrema derecha de ninguna manera somos directos y claros en nuestros comentarios si lo somos el no creer en el aborto no significa ser de extrema derecha significa ser católico significa despreciar el asesinato porque ese es un asesinato el decir las cosas por su nombre no significa ser de extrema derecha significa tener los pantalones suficientes para decirla y no la tira de cobardes que se ocultan tras etiquetas para decir que no son y que son decentos o son de esta forma porque hablan de otra manera con el lenguaje suavecito no es así el pueblo peruano tiene que entender las cosas de manera clara sin recovecos sin darle vueltas al tema el matrimonio gay ¿están de acuerdo del matrimonio gay? matrimonio no unión sí no tenemos nada contra los seres humanos todos los seres humanos somos iguales no deberíamos llamarlos gay porque es un ser humano no tiene por qué ponersele un apelativo diferente es un ser humano con gusto diferente pero es un ser humano ¿por qué queremos discriminarlo diciéndole gay? ellos se reconocen como gay si no les afecta la minoría pero están discriminándose para mí es un ser humano igual que yo igual que mi hermano igual que todo el mundo o sea no tengo diferencia para ellos más bien calificarlos sería una discriminación desde mi punto de vista todos están equivocados pero para mí el calificar sería una discriminación considero que deben tratarse como todas las personas no deben tener ningún tipo de rechazo deben poder desenvolverse en la sociedad en el puesto que quieran porque queremos que la gente sea respetada por lo que vale y eso eso tiene que saber hablar de reproducción sexual en las escuelas estarían de acuerdo ¿hablar de reproducción sexual en las escuelas estarían de acuerdo? yo particularmente no yo creo que ese es un tema de familia porque para eso tendríamos que estar seguros que los profesores están bien preparados para hacerlo y no lo están o sea nos falta capacitar a los profesores si queremos tener educación de éxito tenemos que mejorar la escuela pública tenemos que hacer que la escuela pública vuelva a ser lo que era antes que los mejores profesores se peleen por estar en la escuela pública porque el Estado lo va a capacitar de primera para ser los mejores del mundo en el tema educativo eso es lo que tenemos que hacer los temas de desarrollo moral sexual es un tema familiar y va de acuerdo a las creencias de cada uno eso deben manejar los padres la constitución avala a la familia y la respeta vayamos por ese camino y dejemos de dar leyes donde no debemos darlas y preocupémonos de lo que debemos preocuparnos realmente sacar al país de la redención económica en que estamos hacer que la gente trabaje hacer que la autoestima del peruano se eleve en eso debemos apuntar y poner todo nuestro esfuerzo hacer participar en la población en las decisiones que conozcan qué cosas se está haciendo no como el mentiroso de Vizcarra que los engañó hasta con el referéndum y hizo lo que le dio la gana muy bien sino decirle la verdad muy bien candidato Montoya muchísimas gracias almirante por haber estado aquí en este bloque elige bien muchísimas gracias fue el candidato el almirante y candidato por supuesto a la vicepresidencia de renovación popular Jorge Montoya y es el número uno por Lima en la lista pues de renovación popular muchísimas gracias por haber estado aquí Música Música CC por Antarctica Films Argentina